Desde que Ángel Cristo empezó su andadura en televisión hace tan solo unos meses, su conflicto con Bárbara Rey y su hermana Sofía se ha avivado más que nunca. El concursante más polémico de esta edición de Supervivientes tiene clarísimo que no quiere saber nada de estos dos miembros de su familia. A pesar de que Bárbara ha querido calmar las aguas entre ella y su hijo, mientras este concursaba en el reality de televisión, las cosas entre ellos van de mal en peor. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que tanto Sofía como la vedette han anunciado medidas legales contra Ángel. Este martes en Espejo Público, Sofía Cristo se pronunciaba sobre todas estas polémicas que rodean a su familia. Todo lo que está haciendo mi hermano es un golpe a mi madre. Yo no quiero hablar de él. Ha hecho declaraciones muy desagradables. Me dijeron que había dicho que no me metiera en terrenos pantanosos porque podían hacerme recaer. Me pareció un golpe muy bajo, empezaba diciendo la colaboradora. Gemma López interrumpía el discurso de Sofía para preguntarle por su relación en caso de que se encontraran con su hermano. Pues no lo sé, a lo mejor es la misma que la de Arancha del Sol. Contestaba, ¿darle un bofetón? Preguntaba sorprendida Susana Griso. Pues no lo sé, según dice ella, le ha pegado. Pero yo no me lo creo del todo. Yo no quiero saber nada de él. De verdad, nunca he estado unida a él. Tenía relación por mi madre, acababa diciendo la hija de Bárbara Rey. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.